La primera asamblea del gobierno provincial del Guayas se efectuó este viernes en Guayaquil para definir las obras y proyectos a desarrollarse en el 2012 en las juntas parroquiales y cantones guayacenses. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Núcleo del Guayas, explica lo que se espera de estas reuniones.